Hmm Entonces, yo voy contigo Quiero agarrar el sniper Pues Va Alguien tiene que ir adentro, eh Allá adentro Pinox, tienes que ir adentro, eh Lo que si no se escucha No, voy para adentro Ah, no, ok, tenemos dos No, Wambi Para caerlo Se pasó uno No, Wambi No, está Wambi ¿Dónde está? Ah, no importa Él es Tiene sniper Ah, pues no Apunten a mi blanco El enemigo está a sus pies Es hora de darle una lección muy merecida Sí, 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 sí ¿Vas con él entonces afuera, va, Moxie? Sí Tienen dos otra vez No, tengo una, tengo una No, 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 no me la ves Ah, yo he marido Ah, yo he marido Si hubiéramos luchado así en la guerra de los locusts La humanidad habría dejado de existir Ah, ok Sí Sí, porque no De acá no me están lanzando el stun ni nada Va Pero es que creo que Si no ¿Se va a quedar el sniper? Sí Si no, que sniper Agarra el sniper, papá Détela Bien, dos Espera 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 Dos otra vez Juega por ahí, lo voy a llegar por atrás Juega, juega Ayo, ayo ¿Vamos a Shaken? ¿Estás bien? Estamos rojos Estamos rojos Vamos Juega Juega Pero que aquí está la banda La vida ¿Dónde que es? Increíble que se se muere con un cartucho de pistola Juega Los obligaron Los humillaron No esperaba menos de ustedes Este es el plan Sonreímos Y matamos a todos los que no se ven ¿Va a ser la misma? Agarra el Sniper si no, el Sniper No, agarra el Sniper si no, entonces lo voy a agarrar ya Tienen dos... Ok Oh la madre Ya viene conmigo Tres con ustedes, tres con ustedes Tres con ustedes Van a revanchar, van a flacar, van a flacar, van a flacar Ah Jajaja No... te están... caqueando todo todo jaja no mames las derrotas traen consigo mas derrotas ahora les ruego peleen mas duro con mas inteligencia yo no le dice y vayan 3 a fara y yo voy por adentro no voy a agarrar el sniper les peleamos es de matarlos si puedes seguir con ellos sigan con maxi ay me matan el sniper no me matan el sniper no se suma no se suma están en sniper son dos con cinnoc ok voy a apoyar alex corre cinnoc ok bro tengo una kill están los dos con alex excelente trabajo gears pero hay mucho mas por hacer adelante ¿te lo viste? juro que el de el sniper no se que no me vio jaja al chile agarrar el sniper moxie pero yo digo que te vayas por adentro deje que te vayas por adentro es que nos están metiendo voy por adentro los que nos están metiendo estos locos si osea los del otro equipo nos están metiendo se metieron ahí eran su sniper no ponte pusialo pusialo maxi pusialo pusialo son dos son dos buena atrás corre corre llevo contigo llevo contigo llevo un segundo va a caer va a caer no le di trajito sigo rojo para para espera hombre ahorita fueron por un medicamento me ayudó esta de wendy porque si no se que pedo osea me siento muy mal y aqui con los headsets ¿no? jugando aquí muérete voy por adentro otra vez va no tengo a nadie ¿lo es de acá? de toalla de no con se me ha visto no se empuente puede una puja rara puede una puja rara o la verga no lo vi o hola hola no estaba gu�cho el caso recibieron un duro golpe pero esta lucha aún no no ¿tienen ustedes 3 afuera? ¿cómo? ¿qué? ¿quieres pelear con ellos entonces más aquí? Yo me voy por adentro, chico sumado. Podemos jugar por el arco. Hazlo, hazlo que lo agarres. ¿Tienes humo? No, pero no importa. Lo vas a tratar de cubrir, aguantame, aguantame. Agarra, 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 agarra. El arco. Ahora sube, ahora sube con ese arco. Me está empujando una. No hay contigo, ven. Está aquí, está aquí, está aquí. Moxy, está aquí, está aquí. Mira, yo digo que subas con el arco. Por puente, la neta. Y yo te veo aquí, yo te velo. Alex, ponte aquí, mira. Ponte aquí, ahí donde está Moxy. Ahí te pueden tirar, yo digo que mejor te pongas... Bueno, en los pilares. Te van a meter la otra. Te van a meter la otra, ¿eh? Sí, sí, sí. Sube con puente y yo te veo con el sniper. ¿Dónde está? Me dices Alex, me la tiran a mí. Ahí está, al principio del puente, al principio del puente Moxy. No le di, no le di. ¿Son dos? Son tres. Ah, no. Son un frag. Oh. Ah, está bien, está bien. No le di, mala mía. No, yo tampoco le di. Hey, voy a salir. Mira Ponte a hierar el sniper, Alex. Yo voy a rodear todo por acá. Literal, voy a hacer un des furg. Tienes una tú. You Danny. Ala. ¿Y邪 ? Atención al objetivo Uno con Alex, el Naip está con Alex Están con Dani los dos Están con Alex, ya no nos ganan Gracias, gracias, gracias Bueno Esta es una guerra que se puede ganar Ojo Ah, eres tú el que reportas, ¿cómo se llama? ¿Sinoc? Creo que sí Tienes que reportar tú, Sinoc Si no, no podemos jugar, loco Si, Sinoc hay que reportar Por favor, Sinoc No importa que no hables hermano, pero ¿En dónde? En el botón verde Que dice reportar victoria Ahí Endgame Ahí está ya, ya reportó served Vamos a ir J camping É Perdido Bueno ¿Cómo puedes jugar KGL? Simplemente regístrate, hermano, en Discord KGL, ahí te sale el link Pitchford Nights también lo anuncio en varios lados Y ya, te registras Pones tu número de teléfono, creo, y ya puedes jugar Matches, solo enlazas tu Gamertag, creo O creo que ni siquiera necesitas enlazar tu Gamertag Creo que ya tenemos Ah, no, todavía Supongo que me va a tocar otra vez contigo, Moxie A mí todavía no me encuentra tampoco Uf, lo he encontrado y se decís Ah, creo que ya me encontró A mí todavía no Ah, ya Sí, otra vez Sí, otra vez las mismas No, por favor No, por favor, no, por favor En canales, otra vez Si me traigo el Z-Log, te tienes que dejar ganar No Tienes que compadecerme Pero lo dejo que se llama Z-Log, neta, no puedo creerlo Y nos vuelve a tocar con tu pinche Z-Log A ver, voy a quitar canales ¿Cómo? ¿Para qué no nos toque ahí otra vez? Sí, ya no quiero jugar canales ni yo Pues aquí estamos con el Dake El Dake es bueno Ah, déjalo, invito Vamos abajo, entonces Zumba Mira, yo digo que tú, tú, el Dake, o quien sea, juegue en First Spawn O yo digo que el Dake, y que tú juegues a tres de él en Arbol Y yo juego ahora sí que en Sniper Ok Y ya, somos los tres ahí Y ya el X-Log Que juegue por ahí Que juegue por donde quiera Donde quiera, si no, que a Chile Pero hermano Yo sé que no puedes hablar, no hay pedo Yo lo sé, yo lo sé Mira, lo único que tienes que ir a pelear ahorita, si no Va a ser Ahí te, le dices tú, Moxie, ¿no? Ahorita cuando vayas con él, porque ahí te lo vas a, ahí lo vas a tener Ajá Entonces que el Dake se vaya de De First Dani, creo que te amo de una manera, ¿no? ¿Cómo es eso posible, güey? A ver, explícame ¿Cómo, por qué? No me molesta que me ames, güey, ¿sabes? Pero quiero saber qué, güey ¿Hunter es mujer? No sé si el Hunter es mujer, creo que sí Creo que sí Una baby Baby ¿Sí, no? Una baby Ay, no ¿Qué? ¿Por qué? No se escucha gracioso Hola, Dick ¿Tu novio no te dice baby? No Lo tengo O un ex novio nunca te había dicho baby Baby No No se escucha mal, ¿no? O sea No Yo Teniendo novias al chile Yo sí les he dicho así Como que suena cortito O bay ¿No? B-A-E Bye ¿Vamos con Rito? ¿Estás con nosotros, Rito? No Oh no, el Rito está del otro equipo Sí Puta madre D-Date, ¿te quieres ir de first? ¿Me voy yo de cuarto? ¿O sí no? ¿Me das tercio? ¿Eres lo? Sí, jalo Vamos arriba ¿Vamos arriba, Dick? Ah, sí, vamos arriba Pues Yo le estaba diciendo a Moxie que yo pude ir a Sniper Ahí, así como estamos Así como estamos Que Moxie se quede atrás tuyo Y Sí, no, que vaya al Wambi solito Es que sí, no, creo que no habla Pero él puede ir al Wambi solito Y ya nosotros tres podemos ir a la pelea, ¿no? Ajá Árbol Y Moxie Ajá, Moxie va a ir atrás tuyo ¡Vámonos! No la pienses, papá No la pienses, güey Vámonos ¿Cómo? Ah, sí, vi, güey ¿Qué puedo que te llegue ahí por atrás, güey? ¿No me viste? Al Chile sí me mamé de sped, eh Y sé por qué también puse a Sniper Pude haber ayudado a mi compasino, güey Pero Es que no sé qué pedo, güey No sé si lo están pushando, ¿no? ¿Sabes? Porque no trae mic No, mató a todo el equipo, creo Literal Sí, me diste body con Sniper Y no me tiraron, güey Sí se pasaron de verga Al Chile Hombre, güey Ahorita trae una infección de oído yo, cabrón No, digo de un lado, creo, güey Tenemos un sordo y un muto Al Chile sí estoy sordo Me quedé a tomar hoy, pero, güey, estoy todo jodido La vida no quiere que salga, hermano ¿Sí? Voy a quedar en mi casita mejor Lo peor es que siento que cuando fumo igual me duele, güey Verga Dino, ¿estás aquí, güey, o qué? Ah, sí, mira, aquí está, aquí está No olviden eliminar a cada enemigo que derriben Venga Ahí ustedes háblense, yo les ayudo ¿Qué onda, babyface? ¿Pero vas por acá? Yo pues quiero así a... Ah, vete, vete a entrar, vete a entrar Ellos se quedaron a entrar ¿Veis? ¿Veis? Va a caer yo Es que tengo una kill ahí Es que tengo una kill ahí Está contigo Ahí voy Ahí está conmigo No Sí lo ve, sí lo ve No, yo hubiera sido con ustedes No, yo hubiera sido con ustedes Yo tengo a dos, Sinnoh Sinnoh No termino Policción ¿No? ¿ Jest? ¿No? Sí lo ve ¿Qué onda? Vení a avalar ¡No, yo no! No, yo no 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 La superan. La superan es este waypro, se muerde. Para. Tiro el de atrás. Tiro a uno. Ahí son dos. No se ha ido. No se ha ido. ¡Hola! ¿Van a empujar al de Sniper? Porque me están llegando. Si te juegan. Si juegan por ti, Maxi. Tú pégate con este derrito. Y pushen al de Sniper a la verga. O sea, pushenla hasta enfrente. Chica en su madre. Está jugando bien adelante. Si, va a Fallen Knight porque... Si no existe yendo. No tiene la oportunidad. La Smith. ¿Qué pégate? ¿Lo puedo pushar? Es pégate. Voy a quedar, voy a quedar. Oh, yo caí, yo caí, yo caí. Buena, buena, acelerada, acelerada. Buena, buena, acelerada. Bucker. Ahí paga. Me mames, me mames, me mames. Me mames, me mames. Ah, me pera. Las derrotas traen consigo más derrotas. Ahora les ruego, peleen más duro, con más inteligencia. Voy por arco, ¿no? Y alguien, a mí te una choque ahí, nada más Sniper. Ok. Me voy a quedar atrás en mid. Aguante, Sino, quédate en mid. Dile a Sino que se quede contigo, Moxiel Chile, por favor. Me queda ahí en mid contigo. No sé, Sino. No sé si me excusas. Dile, dile, dile. Ven, Sino. Conmigo. Pues no, se fue contigo. Vente, Sino, lo matamos entonces, vente. Es una tumba. Los quítese, los quítese. Tengo una tumba. Ah, me mató el mío, me mató el mío. Es que Sino, te lo juro, estás sacándome canas verdes, amigo. Es que yo digo que se puede morir el de Snipe, pero si lo empujamos directo. Sí, se puede morir, pero el puto había una choque ahí. O sea, ahí a sus pies. ¿No quieren ir por los de mid, mejor? Ok, sí. Llego del lado de la tumba. No vamos a tomar. Vale. Tengo dos en mid. Se mantiene un maximum. Eh, Pilar. Sino. Esos peores. Vente. Tengo dos en mid. Aguantalo para ti. Aguanta, aguanta. Aguantalo para ti. Aguantalo para ti. Aguantalo para ti. en una de dos aquí a tres y en arco una victoria impresionante los gears que te precedieron estarían orgullosos yo creo que en este si voy por arco pero moxy tu ven conmigo si no quédate en mid no hagas nada bro quédate en mid en mid ahí quédate en mid ahí quédate nada más viendo y todavía toda shock Si quieres avientale choque noma, ajá avientale choque noma, no hay pedo. Nosotros te lo juro que yo saco la kill en corta con el arco. ¿Te vas a hacer? Velo, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Era nara, osea anexion. Están one shot, están one shot, están one shot. Le sigue, le sigue. Ve por el, ve por el, ve por el. Si, hay one shot. Un no se cae yo. Tiene rojo, tiene rojo a Moxie, te lo juro. Le van a llevar para atrás, le van a llevar para atrás a Moxie. Venga. Tiene sniper, ¿no? El punto es arriba. No lo mía. Venga. Tómalo. ¿Quieres ir otra vez al arco? Ah, si le damos cruce ahora si al inicio Yo lo le di Yo ojalo, yo ojalo, si se sale Igual puchelo, pero va a estar muy rojo Moxy Te lo juro, ay pedo Si, lieta ahi Si, osea, tu no... Andale Quédate en mi, nada más ahí dando cruce, como leyenda Yo creo que se muere Moxy se muere, se muere Vuelve, vuelve, vuelve Se quedaron muy punch Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío No le di No se ve el leyenda Francamente, deberían avergonzarse de llevar esa... ¿De otro lado los están empujando a ustedes? Todos ustedes, háganlo mejor debajo Uy, si, pelea mid, pelea mid peers Por ejemplo peleen casi árbol, pelea árbol Peleen árbol, normal Si, lo pejor ai, plejor decorative Yo voy a arco Pe luz normal, pe luz normal Oye, me voy a arco contigo por mid Ayúdenme, ayúdenme Venme Si El inmío se metí arco, el mío se metí arco Una tumba Vale, vela, vela Es tirón al pilar Pena el árbol Vamos por ellos, vamos por el sniper, le puse a caer. Ok, atrás de titan. Son dos en mid, dos en mid. Ay, shit, este wey. Ay, se te la pegaron. ¿Qué quieren? Hay que jugar por las... O sea, no sé, wey. Siento que tenemos que pusharlos, ¿sabes? No, realmente, no es el chile. El silo está perdido, wey. Lo que me entiendo es porque hay tres partidos metados al silo, wey. Que no tiene... Ah, chile. Ay, qué pedo. Yo jalo. Yo jalo, yo jalo, yo jalo, yo jalo. A mi te choque, Moxie, a mi te choque, Moxie. Ok, al snipe. Quédate en mid, sin hacer nada, uno. Puro Lancer, puro Lancer. A por mí. Nos va a flanquear este wey, caramba. Cuidado. Sim. Rito, Rito, one shot. Atrás, atrás. Ahí son dos en el down. Lo va a piquear. Dos en nuestras descargas. Te ayuda. No te digo drink, háblame. No te lo hago. Ahí tengo algo, ahí tengo algo. Ya solo den. Vale, ya vale. Bueno. Mal deisimos el tuto ya. ¿Está condik? Te ayuda, Dek. Te ayuda. Tranquilo. Me entierro. unos dos peles el enemigo está a sus pies es hora de darle una lección muy merecida es que yo siento que es y pero también podemos robarnos arco en corto mira confía confía de camisa la choc en corto confía confía vente moxie vente moxie vente vamos a arco vamos a arco no des cross moxie métete a arco y lo pusheas agarra arco agarra arco moxie agarra no agarra no agarra hay alguien que está dando el mitro aquí lo ves el otro está aquí está va a caer ay me vi donde venga 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 ya ya venga poli tengo aquí otro tengo aquí otro hay no en sus descargas no los veo aquí tengo uno aquí tengo uno moxie mate uno tengo otro velo velo moxie velo velo no tiro ese wey lo ha flanqueado lo ha flanqueado moxie tranquilo lo ha flanqueado lo ha flanqueado lo ha flanqueado mmm no lo veo ok pues que puto son hay media body me lo prestas o que moxie? confías en mi? si déatelo uy pensé que trae una bola mmm ok tienen nates el pedo digo que me va a tratar de abrir por abajo moxie creo que y no tienen nates y el punto es allá abajo salen descargas en 10 ten cuidado y te pushean moxie por favor hay uno en frags en sus descargas no veo al sniper no veo al sniper tienen sus descargas tienes uno creo que tu Dany si no 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 que no 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 bien por favor continúen Al chile, bro Halo, wey Pero avienta esa choque dura, wey Ahí para que no se robe el sniper ni el pito Y yo lo cubro Moxie, cúbreme, yo agarro el arco, te lo juro Vamos, arco Me paras cualquier pedo, Moxie, ¿ok? Pusheas ahí hacia adelante y ganas el costal del lado de enfrente Vamos a salir a este pendejo Te metes, te metes, te metes Yo lo agarro, yo lo agarro, me paras aquí Van por ti, loco, van por ti, van por ti Me está abriendo de su lado, ¿eh? El punto es en el arco Son dos en la marca, dos en Rito Ya tengo uno ya Ten cuidado, ten cuidado, Moxie, ¿ok? Es el sniper Le puedo dar, sí, sí Ya no puedo, tengo uno Tienen descargas No, ya, ya me van a empujar Tengo dos ¿Puedes salir? Sí No veo nadie, yo ¿Cuándo siguen ustedes? Chile no se, Monti Están contigo, bueno Bueno Ya No tenemos que hacer nada, Moxie Tengo dos, tengo dos yo De este lado Ok ¿me cubres, Moxie? ¿Me aguanto aquí? Sí Estoy en el arco, yo Ahí no le snipe No, amigo, Maxi Lo matamos, lo matamos One shot, Maxi, one shot Saca el ágil, Maxi, bueno Ya, juega el ágil, juega el ágil No No, el Sinaxista sí me da algo El Sinaxista Es que se le pasó a él en la cara Solo para enfrentar una masacre No lo puedo creer ¿Qué hicieron? No sé No, creo que es el rit Creo que es el rit Pues, ¿qué te digo? ¿Lliendas? Nada Voy por mi comida